Si se me acuerdo, aquí abajo donde sabes, no me vayas a ver Cristian Nodal con el sombrero de charro, así se estuvo presentando Cristian Nodal en este concierto y es que la verdad, todos los fanáticos, todo el público en ese momento se encontraba tan fascinado en ese momento y más Cristian Nodal, en ese momento él estaba tan feliz de que la gente pues estaba súper feliz cantando se veía la buena vibra en ese momento de que la gente estaba tan emocionada se veía que había demasiadas personas, casi un lleno total al 100%, yo creo que fue sold out así que pues Nodal hasta le pidió al camarógrafo que lo grabara con las personas, con los fanáticos para que se vieran cuántas personas eran, así que les dejo aquí este videito y vean ahí pues como lucía Cristian Nodal en ese momento ¡Gracias! ¡Sarmí­mas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!